Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Noelia Sabiño, yo soy licenciada en nutrición y hoy te quiero contar en este vídeo todo acerca de la candidiasis. ¿Qué es? ¿Qué personas tienen más riesgos de poseer candidiasis? ¿Por qué se genera? ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son los síntomas que puede provocar? Y lo más importante de todo, ¿qué podemos hacer a partir de la alimentación para contribuir a su tratamiento o para prevenirla? En primer lugar, vamos a ver y vamos a decir qué es la candidiasis. La candidiasis es una enfermedad generada por un hongo que se llama cándida, que tiene un montón de diferentes cepas, la más común se llama candida albicans, que se encuentra entre el 30 y el 50 por ciento de las personas. Pero cuando nuestros mecanismos de defensa pueden estar un poquito más bajos, este microorganismo, esta levadura, se puede desarrollar en gran medida, generando justamente la candidiasis. Según en el sitio donde esté reproducida en mayor medida, va a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, si se desarrolla en la cavidad bucal, puede generar síntomas de aftas, puede generar dificultad para tragar o puede generar las típicas manchas blanquecinas sobre la superficie de la lengua. A veces se puede desarrollar en otras microbiotas, como por ejemplo la microbiota urinaria, generando los típicos síntomas de una infección urinaria, ganas frecuentes de orinar, dolor o ardor al orinar, o sensación de tener muchas ganas de orinar, pero solamente hacer unas pocas gotas. Por otro lado, la candidiasis se puede generar en la vagina. De hecho, 3 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida suelen tener al menos un episodio de candidiasis vaginal. Y generalmente, las mujeres que tienen un episodio de candidiasis tienen más chances de volver a repetirlo a lo largo de su vida. Y de hecho, hay un porcentaje un poquito inferior, alrededor del 5% que tienen candidiasis crónica. Significa que hay varias veces en el año que suelen repetir esta infección. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden llegar a generar en la candidiasis vaginal? El más común es picazón en la vulva, dentro de la vagina o en las zonas de alrededor de la vulva. Con inflamación a veces puede llegar a generar fisuras y una mucosidad, un flujo que es de color blanco pastoso, que es sin olor. Por otro lado, la candidiasis se puede desarrollar en el intestino, generando síntomas como gases, distensión, hinchazón del abdomen o episodios de diarrea o de constipación. Incluso a veces se pueden combinar ambos episodios, que una persona puede pasar de un extremo de tener episodios de diarrea, de repente al otro día tener constipación. Eso es un síntoma muy claro de la candidiasis y se diagnostica con el nombre SIFO, que sería un sobrecrecimiento fúngico en el intestino. ¿Qué personas tienen más riesgo de poseer esta enfermedad y por qué? Personas con más riesgo van a ser personas que tienen el sistema inmunológico suprimido, por ejemplo, que tengan HIV, personas que tengan diabetes, personas embarazadas, porque justamente el cambio hormonal puede llegar a contribuir y a beneficiar la proliferación de este microorganismo. En personas que están muy estresadas, porque sabemos bien que el estrés nos baja mucho el mecanismo de defensa. Y si no tenemos un sistema inmune que esté sumamente óptimo y apto para poder competir con esta levadura, puede llegar a que se desarrolle con mayor frecuencia. Por otro lado, las personas que tienen mucho riesgo de generar candidiasis son las personas que toman de manera crónica o muy seguida corticoides o antibióticos. Con esto no significa que digamos que no hay que tomar medicación, pero sí es verdad que cuando se lo toma de manera muy frecuente o de manera crónica puede generar síntomas de este tipo de enfermedad. Por eso hay que aclarar y remarcar que es importante no automedicarse. Tomar los medicamentos sólo cuando son necesarios y cuando son indicados por un médico. Por otro lado, personas que tienen gastritis y consumen muy frecuentemente inhibidores de la bomba de protones también tienen más riesgos de generar la candidiasis. Ahora vamos a la parte más importante de todas. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad o para contribuir a su tratamiento a través de lo nutricional? Vamos a poner una lista de los no y de los sí. ¿Qué cosas podemos usar para reemplazar durante cuatro a seis semanas? Hacer esta alimentación ayuda mucho a disminuir la candidiasis. En primer lugar, en el grupo de vegetales se tratan de disminuir vegetales que sean almidonados, como por ejemplo hortalizas como la papa, la batata, el maíz. En cambio, van a ser mucho mejor consumir en esos momentos vegetales de hoja, las coles, como por ejemplo vegetales de hoja, la lechuga, la espinaca, la selga. Dentro de las coles podemos tener el brócoli, el coliflor, el repollo y algunos vegetales como por ejemplo cebolla, puerro, pepino, apio, van a ser excelentes en esta parte del tratamiento. En algunos casos se evalúa la incorporación de zanahoria y de zapallo y a veces se puede llegar a limitar su consumo o poner cantidades específicas según cada persona. Con respecto al grupo de los cereales y de las harinas, los que vamos a tratar de evitar van a ser las harinas refinadas, especialmente las que tengan gluten. Todo lo que tenga trigo, cebada, centena, vamos a tratar de evitarlo y vamos a tratar de preferir consumir amaranto, quinoa, harina de sorbo, harina de trigo serraceno integral. Dentro del grupo de las legumbres evitamos todo lo que tenga soja, especialmente si es una soja fermentada como por ejemplo el miso o el tofu. En cambio podemos reemplazar por garbanzos, lentejas, porotos. En el grupo de los lácteos vamos a evitar todos los quesos, vamos a evitar la leche, la ricota y todos los alimentos ultraprocesados que tengan lácteos en su composición. En el grupo de los frutos secos hay veces que se recomienda evitar o limitar el consumo de maní y el resto de los frutos secos se suelen consumir de manera habitual. Al igual que las semillas, se puede consumir las semillas enteras o las semillas molidas. En el caso de la levadura hay una levadura que nosotros podemos utilizar frecuentemente para hacer fermentados, para hacer pan, que no es recomendable consumir durante el tratamiento para la candidiasis. Pero sí se puede consumir la levadura nutricional, la que se utiliza como suplemento, incluso tiene un sabor espectacular y un montón de nutrientes como para poder contribuir a la alimentación. Dentro de las bebidas, lo ideal es tratar de evitar las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza y dentro de las bebidas no alcohólicas, evitar las bebidas azucaradas y que tengan edulcorantes. Podemos reemplazarlas por algunas infusiones naturales como té de manzanilla, té de boldo, carqueja, cedrón, entre otras, o limonadas, limonadas con menta y jengibre, limonadas con cúrcuma, que pueden ser muy provechosas en esta parte del tratamiento. Hay algo que nos viene muy bien para complementar la alimentación que se llama aceite orégano orgánico. Tenemos que buscar un aceite orégano orgánico que tenga 70% de carbacrol. Ese es el que nos va a ayudar a contribuir a disminuir la cándida. ¿Cómo se toma cuatro gotas al día? Dos veces en distintos momentos del día, por al menos un mes, lo que dure el tratamiento de esta alimentación. Con un mes sería una cantidad de tiempo espectacular para poder combinar con la alimentación. Entonces, haciendo repaso, la candidiasis es un hongo que se genera y se prolifera cuando nuestro sistema inmunológico puede estar con las defensas un poquito más bajas. Las personas con más riesgo de tenerlo son las personas que consumen antibióticos, corticoides, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, embarazadas, personas con diabetes, con el sistema inmunológico deprimido, personas que están estresadas. ¿Qué podemos hacer para contribuir a mejorar esta enfermedad? Tener una alimentación baja en hidratos de carbono, baja en grasas saturadas, baja en levaduras y tratar de aportar en mayor medida los alimentos como los vegetales de hoja verde, las coles. Dentro de las carnes que no lo mencioné antes, siempre vamos a preferir las carnes blancas, la del pollo, la del pescado y legumbres que no sean soja. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.